La estrategia, pues yo siempre propongo, y lo propongo en el libro, que tú tengas una visión a largo plazo. Es decir, tú eres corredor inmobiliario o estás empezando en este negocio, ¿dónde tú te ves dentro de cinco años? Y por eso tengo aquí lo que son el cochete de preguntas, ¿dónde tú te ves a cinco años? ¿dónde tú te ves a diez años? Y yo recuerdo una vez, hace unos años, que alguien me dijo, ¿qué tú quieres hacer? Y yo dije, bueno, cuando yo tenga 30 años yo quiero ser millonaria. Claro, eso puede sonar un poco egocéntrico, puede sonar un poco a lo que tú lo puedas interpretar, pero el tema es que si tú no defines lo que tú quieres, eso no va a llegar. Y adivina que yo logré tener mi millón aquí en Dominicana, un millón de pesos es una cantidad importante antes de los 30 años. Entonces, si tú no te defines dónde tú quieres estar en un año, en cinco años o en diez años, tú no te pones una brújula, un GPS, como tú le quieras llamar, realmente no vas a llegar a ninguna parte y vas a tener, vas a estar dando vueltas todo el tiempo. Y mira, he visto muchos corredores inmobiliarios que conozco, que tienen años, muchísimos, incluso más años que yo en este negocio, y ni siquiera tienen un buen carro, ni siquiera tienen una buena casa o están pagando préstamos. Entonces, ¿para qué tú trabajas en un negocio donde tú puedes generar muchísimo dinero si no vas a tener unos beneficios y no vas a trabajar de una manera inteligente?